El equipo de arqueólogos que trabaja en la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de las documentadas en la Andalucía rural, ha comenzado a tomar muestras biológicas de las personas interesadas en recuperar los restos de sus familiares. Más de medio centenar de nietos, en su gran mayoría, y algún que otro hijo de represaliado del franquismo, pasarán durante estos días de forma voluntaria por el emplazamiento declarado lugar de memoria histórica en 2012 para facilitar el trabajo de los investigadores. A otros tendrán que ir a tomárselas a sus domicilios debido a la avanzada edad que presentan algunos de los descendientes. Las muestras enviarán a la Universidad de Granada para agotejar el ADN con el de los restos aparecidos en las fosas y así poder determinar su identidad. El trabajo de exhumación es especialmente complejo en la fosa de Nerva por la degradación que presentan los restos expuestos durante más de los 30 años a la acidez del terreno minero, a lo que se suma el gran número de cuerpos arrojados y la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos. Al respecto, el director del equipo de arqueólogos, Andrés Fernández, se muestra cauteloso. Una vez que la Junta de Andalucía, con el convenio que tiene con la Universidad de Granada, previa solicitud por parte del Ayuntamiento y el colectivo memorialista de la Cuenca Minera, hemos recibido el material para ir tomando las muestras biológicas a los familiares y bueno, pues estamos haciendo esa ronda de contacto con los familiares y llevamos ya siete muestras de familiares y tenemos, bueno, en esta semana continuaremos con esta recuida de muestras biológicas. En torno a las 50 muestras biológicas de familiares es lo que hemos solicitado y lo que estimamos que tendremos, sin descartar que vayan saliendo nuevos familiares y bueno, pues sería solicitar más material y continuar con este muestreo. La iniciativa, aparte de que esté inscrito, el testimonio familiar, oral, de la vivencia de haber perdido sus seres queridos, ya sean padres, abuelos, pues bueno, tienen esa deuda histórica con su deudo y la idea, bueno, y son los peticionarios, ¿no?, de que estemos haciendo este trabajo e intentar la identificación, digamos que sería la última fase de lo que es el proyecto. Ahora mismo, pues como sabemos, hemos levantado en las dos fases anteriores 40 cuerpos, en la que estamos ahora llevamos ya 10 cuerpos de sumado y tenemos dos grupos dentro de la fosa que podríamos alcanzar la veintena, pero vamos, seguimos trabajando a fecha de hoy. Una vez que ecuamos las muestras de los familiares, llevaremos a la Universidad de Granada tanto las muestras biológicas de los familiares como las muestras óseas de cada uno de los cuerpos que estamos sumando y allí le harán el cotejo. Si quisiera como técnico ser realista y decirle, como le estamos diciendo a los familiares, la dificultad que ello conlleva, ¿no?, el estado tan lamentable en el que se encuentran los restos, la cantidad de cuerpos que hay y son algunas de las muestras, son a nietos porque sus padres han fallecido, entonces el porcentaje de la probabilidad será menos. Pero, no obstante, se va a intentar pero sí ser realista y no llevar engaños a los familiares diciéndoles, bueno, esa dificultad que contempla, pero bueno, que con los medios que hay se va a intentar, que es el objetivo final de esta intervención, la identificación de cada uno de los cuerpos que sumamos. El porcentaje no sería muy alto, teniendo en cuenta que los genetistas cuando, por medidas estándares universales, la coincidencia de la muestra ósea con la muestra biológica tiene que tener un 97% de coincidencia para darlo positivo. Si no llega a ese noventa y tanto por ciento, no lo dan positivo, no dicen que no es, no lo descartan, pero no podríamos ponerle nombre y apellido a las cajas con los restos óseos. La experiencia en Andalucía, cuando son las fosas más grandes de 10, 12 cuerpos, se dificulta y el porcentaje no llega ni al 50% de identificación. Y aquí como estamos hablando, con la fosa, con cantidad de cuerpos, que como ya hemos reiterado muchas veces, la fosa más grande fue en zona rural, pues eso va a dificultar y va a disminuir ese porcentaje de identificación. Pero como digo, con los medios que hay, se va a intentar esa identificación genética. Ahora mismo, actuando en la fosa sur, como sabemos, hemos recuperado 10 cuerpos, seguimos trabajando, posiblemente tengamos otros 10 en planta y después, cuando levantemos estos dos depósitos de cuerpos de 10 y 10, comprobaremos si tenemos otro nivel debajo de lo que estamos sumando. Se va siguiendo el mismo patrón la forma de actuar. Hemos encontrado tantos proyectiles de fusil, que indican que los ponían en pelotón de fusilamiento, y algunos proyectiles de pistola corta, que en estos casos eran utilizados para dar el llamado tiro de gracia. Incluso también ya dentro de estos 10 cuerpos que hemos sumado, una hemos confirmado que es femenina, digamos que se van dando los mismos porcentajes, el mismo patrón, el mismo guía, que son las distintas sumaciones que hemos hecho. La localización y delimitación de las fosas de Nerva se iniciaron en noviembre de 2017. Hasta agosto de 2019 no pudieron exhumarse los primeros cuerpos. De la primera fase se llegaron a recuperar los restos óseos de 40 cuerpos, 20 en la fosa norte y otros 20 en la sur, algunos de ellos pertenecientes a mujeres jóvenes. Todos se encuentran custodiados por el Ayuntamiento de Nerva a la espera del cotejo de las pruebas genéticas. De los trabajos actuales en la fosa sur, ya se han exhumado los restos de 10 cuerpos. Uno de ellos pertenece a una mujer y tienen previsto recuperar al menos otros 10. Como en anteriores fases, los restos, arrojados de forma arbitraria, presentan evidentes signos de violencia. Junto a alguno de ellos han aparecido proyectiles de fusil y casquillos de bala de pistola corta, además de objetos personales como mecheros de la época y unas pocas monedas. Aún está por determinar si el equipo de arqueólogos se va a encontrar con otro nivel por debajo de la actual, tal y como ocurrió en la fosa norte. Reunir a sus abuelos con sus padres y sus mujeres y reparar su memoria, porque la dignidad nunca la perdieron. Estos son los principales anhelos de las personas que acuden durante estos días al cementerio de Nerva para la toma de muestras biológicas. José Rosa Olivares, José María y Antonio del Pilar Jiménez, Juan García Parra, son algunos de los nombres a identificar para devolver los restos óseos a sus familiares. Sus nietos están firmemente convencidos que están en las fosas de Nerva, porque así se lo contaron sus madres, la mayoría de ellas fallecidas con la inmensa pena de no poder recuperar a sus padres. Historias desgarradoras, cargadas de interrogantes por resolver, en una mezcla de purga política, venganzas personales, odio y rencor. Nombres que buscan reparación y justicia. Hombre, yo cuando me enteré hace ya tiempo de que iban a abrir la fosa y que iban a hacer una lista de familiares, pues fui al ayuntamiento y me apunté. Y esta semana pasada me llamaron ellos diciéndome que a partir del lunes que podía venir para sacar las muestras de N. Pues yo le dije que temprano, dice, no, nosotros venimos el lunes, venimos un poco más tarde, de uno de fuera, digo, bueno, por martes a las nueve, y aquí estamos. Mi abuelo lo mataron después de que ya mataran a la gente, ¿sabes? Eso no, no sé, me han dicho que han encontrado uno solo, y si no es ese, pues así, así estará. Lo que no sé es si estaba en esta o estaba en la otra. Pero que vaya, que mi madre decía siempre eso, que cuando mataron a su padre ya no mataba a gente, a la gente mataron cuando entraron aquí, y luego ya después, ¿no? Luego ya fue ya una venganza personal, ¿sabes? El que tiene dinero, pues, hacía lo que quería, y ya el pueblo lo quitaron del medio, el pobre, con tres hijos chiquetitos que tenía. Mi madre tenía ocho años cuando mataron a... ¿Ocho años? Claro. Hombre, mi madre, porque se lo contó su madre, mi abuela, y en fin, y eso tenemos. Yo sé poco, mi hermana mayor sabe más porque mi hermana tiene ocho años más que yo, y entonces, pues, eran, pues, mi abuela le contaba más cosas, ¿sabes? Y no me llegó a decir nunca porque, por lo visto, hubo una persona implicada en esto, pero no me quiso decir nunca quién era para que yo no lo supiera. Yo se lo he dicho muchas veces y me gustaría saberla, no para decirle nada, sino para saber quién era, ¿sabes? Y ya está. Mi hermana me dijo, dice, no, no te preocupes que ya ese hombre se ha muerto ya, y digo, a ver, pero ese hombre tendría herederos, familia, y para tener cierta distancia, o yo qué sé, ¿sabes? Claro. Para que descanse ya con mi abuela y mi madre, que están enterrados aquí. Que se escondieron, y le decían los más mayores, no, 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 y le dice, no, y le dice, que esto ya se va a terminar, se va a terminar. En la cocina, y vinieron los que fueran y se los llevaron de donde estaban escondidos. ¿Dónde estaban escondidos? No, no. No. No, no. Relájese. No pasa mamá, vamos a ir todo. Es el tiempo que necesitas. En el pollo. En la cocina tenía debajo de la cocina un escondite allí. ¿En la casa? En la casa. En el pollo dormía. ¿Pero en la casa de la madre? Sí. ¿Y qué tiempo estuvieron escondidos? Pues se parían meses. Dice mi madre que tenían unos compadres, los dos no sé, en el Cerro Pelambre. Y ellos sabían que estaban mis tíos allí. Entonces yo no sé, mi madre dice que se llevaba siempre puesta en el barcón esperando. Hay niños que vienen, que vienen y se volvían a esconder otra vez. Hay que ver qué están pasando por aquí, los que fueran, no sé, los que vienen. Y se volvían a esconder otra vez. Y así en el tiempo y en el tiempo y mi madre era la que estaba siempre pendiente en el barcón no fueran. Y entonces una vez de las que vinieron, alguien se esquivó y vinieron flechados al sitio y se los sacaron de allí. O sea que sabían exactamente dónde estaban escondidos, no solamente la casa sino el lugar. Sí, sí, sí. ¿Alguien conocería el interior? Sí, sí, sí. Claro, los compadres estos que eran los únicos que estaban en la casa. A mi madre dice que eran los de Cerro Pelambre o compadres o algo que eran. Sí. Y vinieron flechados al sitio. ¿Su madre era mayor o menor que ella? Mi madre era más chica. ¿Era más chica? Sí. Dice que era, bueno, pues mi madre tendría, no sé cuántos años tendría. A ver, dice, se llevaba todo el día sentada en el barcón esperando, viendo a ver si venían o no venían. Y le decía, porque si veía que esos se salían de allí y si no, pues otra vez se escondían dentro. Y así mi abuela ponía en los brillos encima y ya está. ¿Y le explicaron cómo era la vida estando ella escondida allí? O sea, supongo que harían vida durante la noche. Claro, ya está, no sé yo. Mi madre decía, estaban escondidos allí, para lo menos saldrían a comer o saldrían a lo que fuera. ¿Y cuando se produce la detención, su abuela? Hombre, pues, figúrate. ¿Téptico de todo aquello? De Barcelona. Y tu madre también. Y mi madre. ¿Qué dice que eso no se le olvidaba a ella en la vida? ¿Cómo lo recordaba aquello? Me da pena por ella. Pasaron por, se lo llevaron al ayuntamiento, por oídas de mi madre. Que fueron y se lo llevaron al ayuntamiento, porque dice que mi abuela iba y le llevaba al desayuno, iba a llevarla a lo mejor donde comer. Y entonces, una de las veces, de la mañana que fue, le dijo el aguací que estaba allí. Dice, ay, Rosario. Dice, hoy no se toman el café porque no están aquí. Eso habían llevado ya. Mi tío Alfredo, ese era concejal de Zalamea. Pero mi padre no, mi padre no, que no sepa, no estaba metido en nada. Porque mi madre se volvió a la casa otra vez. Y tengo más hermanos. Tengo tres, ¿no? Hoy yo estoy ya fatal. Sí, mi hermana Joaquina, mi hermana José y mi hermana Antonio, tres. El que mataron ahí debajo, donde el cementerio por abajo hay una derfa. Y así mataron a mi tío Alfredo, al hermano de mi padre. No, porque el reloj y el anillo lo dejó escondido en el bar. Detrás de la puerta, si lo dije a un amigo, que recogiera el anillo y el reloj que estaba en tal sitio que tenía Daki en la heredada. Entonces se fue cuando se enteraron que mi madre estaba embarazada. No, Daki mataron cinco. ¿A qué día? Yo no sé por qué mataban a la gente de esa manera, sin haber hecho nada. Porque cuando se hace algo, pero mi padre... Ojo. Se va, si era un hombre que era un santo. Vinieron, se lo llevaron, lo sacaron de la cama y fuera. Ya está. Lo sacaron de noche. Ya está, verte. Ya no volvió más. Que era para hacerle unas preguntas y no volvió más. Era un hombre que no tenía de política ni de nada. Era un hombre que ahí lo hicieron, ahí de la noche a la mañana, se lo llevaron y ya está. ¿Qué es que vinieron como hicieron a más de uno? Mi madre, nada, que era un hombre que estaba colocado allí en lo de la luz y era un hombre que no se metía con nadie ni nada para nada para nada en lo de la empresa. Y además eran unas personas que no se metían con cosas ninguna, ni tenían nada de política ni de nada. Se lo llevaron y ya está. Era un hombre buenísimo. ¿Luego molestaron a la familia? Yo porque los vecinos mismos de frente que vivían en la calle Pizarro, lo decían, dice, si era un hombre que era un santo, se lo llevaron y ya está. Hombre, sí, ya luego lo dijeron, que se hace, mi madre misma lo dijo, que se lo habían llevado para hacerle unas preguntas. Se lo llevaron y ya no volvió más. ¿Luego la familia la molestaron? Eso quien lo hubiera explicado más era mi hermano, que mi hermano estaba informado de dos. Pero mi hermano murió por reyes y se habrá un año. Ese es el que le hubiera explicado todas estas cosas. Usted nada más que tiene que ver que mi madre se quedó con cuatro cuando hicieron lo que hicieron y se quedó viuda. Y nosotros tras hartas de trabajar. Y mi madre igual. Mi hermano se colocó, el que se murió, aquí en el hogar, lo pusimos, en el hogar. El otro se lo llevó mi abuela, el que mataron a mi tío. ¿Y no lo arraparon? Se lo llevó mi abuela. Y una hermana mía, más chica, se la llevó una tía mía, Campillo. Y a mí me iba a llevar mi madre a algún colegio a Allamonte. Y le dio pena cuando vino ya el resultado y no me llevó. Pero mi madre es harta de trabajar. Y yo igual, nosotros todos hemos trabajado mucho. A mi madre se la llevaron al ayuntamiento. Y la penaron. ¿Y le dieron aceite de aceite? Le dieron aceite a mi madre. Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, la toma de muestras genéticas es un paso más para la reparación de las víctimas del franquismo en Nerva. Un paso más en la consecución del restablecer y conocer la verdad y para intentar que se produzca la reparación justa que necesitan las víctimas del franquismo que están aquí en las fosas comunes del cementerio de Nerva. Y digo un paso más porque hoy se inicia la toma de muestras de ADN de los familiares directos, de los represaliados, de los asesinados por el fascismo en nuestro pueblo. Se habían hecho alguna toma, creo que dos, anteriormente, pero hoy cuando se empiezan de verdad a tomar muestras, el equipo de arqueólogos tiene previsto tomar más de 50 muestras a familiares que han manifestado el querer hacerlo, el querer conocer cuáles son los restos, si puede ser, de sus familiares, dónde se encuentran y darle después la sepultura digna o el fin más digno que ellos quieran para esos restos de sus familiares. Es un paso más gracias al esfuerzo de este equipo de arqueólogos, que no me canso nunca de alabar su grandísimo trabajo, esto no está pagado con nada, viendo las dificultades que hay en esta fosa, viendo la poca humanidad que tuvieron los verdugos de estas pobres víctimas a la hora de tirarlos porque no están ni depositados en la fosa aún, están tirados literalmente sin ningún tipo de miramiento y eso hace que cada día nos reafirmemos más en que necesitamos darle la reparación justa a estas víctimas con el fin, como siempre digo, de que todo el mundo lo conozca y al final esto no ocurra más en este país. Ahora que parece que se nos olvida la historia desde una parte, haciéndolo de manera selectiva, de intentando reescribir lo que pasó de manera de que parezca que no pasó, pues aquí puede venir y ver que sí, que sí fue así, que hay datos, bueno, me dicen los arqueólogos que todavía no es concluyente, pero hay datos como que el número de mujeres represalias aquí que se están extrayendo de la fosa, de que la antropóloga forense que hay concluye que son mujeres más altos que la media de las fosas que ya se han extraído, ya se han exhumado en nuestro territorio y eso nos hace ver que aquí la represión franquista no tuvo miramiento ni siquiera con las mujeres, parece ser que tenemos hoy o tienen hoy la toma muestra de alguien, de un familiar, de una mujer que mataron estando embarazada, sabemos que hay alguna menor, fue un horror y esto no se puede volver a repetir y por eso tenemos que seguir insistiendo y tiene que ser, como yo digo, política de Estado el que esto no pase ni un año más sin que tengamos un fin, un horizonte lo más próximo posible para dar la justa reparación a todas estas víctimas del franquismo que siguen repartidas por cientos de fosas comunes en nuestro país sin que se esclarezca lo que allí ocurrió. Así que vamos a seguir adelante y hoy es un paso más, como he dicho al principio. La identificación genética de las víctimas se llevará a cabo en la Universidad de Granada gracias al convenio firmado en septiembre de 2018 con la Junta de Andalucía que regula la entrega y recepción tanto de las muestras de restos óseos humanos procedentes de sumaciones realizadas en Andalucía como de las de los familiares de las víctimas para su posterior depósito, cotejo y entrega de resultados. El convenio persigue por una parte que las familias de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura puedan recuperar a sus seres queridos y darles un entierro digno. El acuerdo suscrito en su día completa el convenio marco rubricado en junio de 2016 entre más instituciones que permitió la puesta en marcha de un banco de ADN similar a los existentes en Cataluña, País Vasco y Navarra. En Herba se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva la segunda provincia con mayor número de fosas en su región. La segunda provincia con mayor número de fosas de su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo con más de 200 metros cuadrados la sección de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos.